SPI MISSION WAKU 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 Hola mis Nikitos y Nikitas ¿Cómo están? Aquí Sayaka a Nike con un nuevo Let's Play y capítulo número 14 de Capcom Soccer Shut Out de la Super Nintendo y la verdad que bueno como verán me ha costado retomar esta serie porque estaba con algunos problemas de lag y también que el monitor no me funcionaba bien pero tuve que conectar mi televisor para poder grabar los gameplays con mi laptop y así así que espero que estos problemas ya se solucionan para grabar esta serie y que podamos continuar así que como verán aquí se viene un partido de México contra Gran Bretaña y la verdad que se viene bastante así que vamos con el primero Estados Unidos contra Argentina y no me quiero imaginar los resultados de este partido así que vamos a empezar y espero que les pueda gustar este lindo capítulo ¿Quién será el ganador? ¿Estados Unidos o Argentina? ¡Vamos a ver! Así que... ¡Let's go! ¡Uuuu! ¡Ja ja 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 ja! Parece que Argentina ya se animó para poder ganar ¡Así es! ¡Así es! ¡Al fin Argentina se está animando! ¡Ahora sí! ¡Con tres goles a dos! ¡Bien hecho Argentina! ¡Ahora sí! ¡Vas recuperando! ¡Y Estados Unidos! ¿Qué decir? ¡Dos goles! ¡Uf! Bueno, qué decir F por Estados Unidos ¡Sigamos! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con Rusia contra Brasil! A ver... Por lo que me han dicho que Brasil es un gran equipazo y la verdad es que sí lo es pero... el que va con Brasil los va con Brasil el que votó por Rusia ¡Uf! Bueno, lo va por Rusia ¡Así que! ¡Vamos a ver quién será el ganador de ese partido! ¡Vamos a chica ahlo! ¡Prepárense! redoble de tambores ¡Tututututututututututututututututututututututuuu! ¡Ahora! ¡Y el ganador es Brasil! ¡Ja ja 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 ja! ¡Y lo logró! ¡Ja ja 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 ja! ¡Brazil ha sido el ganador! Y Rusia ha perdido con un gol Felicidades para Silvera, Hengard y Tobet Lo lograron Parece que últimamente han perdido bastante Pero ahora sí ya se nota que se están recuperando Así es, así es Pero ahora sí, se viene lo mejor del partido Porque sí, porque ahora viene lo más importante Uy, chuta Uy, que lagazo, en serio Hay un problema, de verdad, insisto Sigue pasando, espero que no siga pasando Pero bueno Vamos con México contra Gran Bretaña O Inglaterra para los americanos Así que, vámonos allá Porque se viene un capitulazo bastante épico Ya, vamos a hacer el cambio A ver, está en Terrez En Terrez como en esa posición No le conviene Así que le vamos a cambiarlo por Balboa Así que, eh, Cisco Parece, eh, Cisco Sí, sí, sí A ver, por Gabriel Cake Ya, así que están los dos En Terrez y Gabriel Cake Porque ambos tienen que entrar Para poder hacer los goles Porque son los jugadores estrellas Ahora sí, prepárense Porque va a comenzar este partido No, espérate Falta la posición Esa es la posición A la que siempre juego Así que, ahora sí Sí viene México contra Gran Bretaña Y ahora sí Que comienza el partido Contra Interrez Y ahora sí Se lo va a Gabriel Cake Tiene el balón Gabriel Cake Que en serio A la primera Lo tira Uy Por poquito Carlitos Lo tiene Morela Lo tiene Morela Uy Cuidado con esos tiros Uy Y Campana Ataje el tiro Uy Tienen que invitar Tienen que invitarlo Lo tiene Ortiz Tiene que pasar el balón Tiene que pasar el balón Se aprovecha Lo tiene Pana Pana se lo pasa a Interrez Lo tiene Interrez Lo tiene Lo tiene Y gol Pero qué golazo de Interrez Compañero Gol Primer gol Primer gol de México Y se están luciendo Uy Les dieron una paliza Para Héctor Pantor Algo le va Va a saber el equipo Balboa lo tiene Balboa Ahora sí Lo tiene el gran Balboa Se le pasa a Gabriel Cake Se va a lucir Gabriel Cake Con este gol Se va a lucir Se viene Ay No pudo coger gol En serio Uy Hay que tener mucho cuidado Gente Porque sí Uy Corner Corner Cake Justito El que gana El ganador Uy No me quiero imaginar Gente En serio Uy Lo tiene Gabriel Cake Tiene el balón Uy Lo está yendo solo Lo está haciendo solo Uy Corner ¿Quién será el que lo va a tirar? ¿Quién será? El Interrez Perfecto Lo tira Por poquito El Interrez Lo hace un golazo Por poquito Y esto está patrocinado Por Sayaka Hanagudaru Así es Porque esto Se viene con todo Gente Así es Uy Pero miren Como le quitan El balón Ahora sí Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Gabrielito Gabrielito Lo estrella del canal Y lo tiene El Gol De Gabriel Cake Gol Pero miren Ese golazo De Gabriel Cake Está luciendo Para México Y es lo mejor Para este capítulo Así es Por poquito Lo tiene Fana Lo tiene Interrez Lo tiene Interrez Lo tiene Interrez Y gol Dan Terrez Gol Y tres goles A cero México Va ganando El partido Así es Al parecer México Ha vuelto De sus cenizas Así es No 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 te creo En serio Qué golazo Golazo de cantor Yo estos goles Ni siquiera lo grito No, no, no Estos goles No lo grito No, no, no Jamás Jamás Los gritos No, no, no Los de México Vale la pena Así es Ahora sí Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Uy Pero se quita del balón Se quita del balón Uy Lo prendieron Tiene Mires Cuidado 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 Se aproxima Mires Tiene que hacer el pase Lo tiene Morales Morales Ahora pasa Gabriel Cake Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Gabriel Cake Gool Pero miren La goleada De Gabriel Cake Se lo está Arrasando Si México Cuatro goles Y Gran Bretaña Un solo gol Esto sí Que es una Peleada De titanes Uy Lo tiene Pana Lo tiene Pana Se lo pasa Gabriel Cake Otra vez Se lo pasa Otra vez Se viene Otro gol Se viene Otro gol Y otro gol De Gabriel Cake Gool Felicidades Para Gabriel Cake Se está luciendo En este partido Se está luciendo Ya Cinco goles De México Vamos México Tú puedes Lo tiene Lo tiene Se lo quita Pana Lo tiene Héctor Gamer 64 Pero se lo pasa Cantor Uy Casi gol De Gran Bretaña Lo tiene Pana Lo tiene Panita 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 Se lo pasa En Torres Se lo pasa En Torres Lo hace El gol El gol Eso puede haber sido Penal Compadre Pudo haber sido Penal Pero ni siquiera Han cobrado La falta Esto le faltó Una sanción Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Uy Por poquitito Carlitos Uy Lo tiene Héctor Gamer 64 Pero se lo quitan Uy Lo tiene Balboa Lo tiene Balboa Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Balboa Lo tiene Se aproxima Para hacer un gol Se aproxima Se aproxima Uy Uy Y no puede hacer Con el gol Que no tiene El balón Lo tiene Gabriel Cake Perfecto Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Uy Corder Ahora Será Gol del Terres Será Gol del Terres Será Gol Lo tira Estuvo Estuvo Muy cerca Para ese Golazo En serio Lo tiene Cantor Y no pudo hacer El golazo Faltaba Por poquito Morela Lo pasa Mario Juárez Lo tiene Mario Juárez Lo tiene 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 Se aproxima Se aproxima Y final 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 Para México Uy Ahora si Gran Bretaña Ha cometido un error Perfecto Final Ahora si se viene Otro gol Más de México Vamos Gabriel Cake Porque ahora es tu turno No Que fue eso No te creo No Eso puede haber sido Un golazo Pero la fallo Que paso No No lo puedo creer Ya iba a ser Seis goles Estuvo tan cerquita Esto se me pasó Los pelos de punta Héctor Gamer 64 Del Cantor Uy No 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 Y Héctor Gamer 64 Hace el gol No te creo Dele un tirazo Dele un palazo No No Esto es el Gamer 64 Se me ha dado un golazo Con estilo Ahora si lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Ha partido El partido Y Fuera de tiempo Ay Quiero decir Tiempo Ahora si Hacen el cambio Este partido Está que arde Así es Está que arde Este partido Porque si Y empezamos Casi gol Casi gol De Gran Bretaña Lo tiene Mires Lo tiene Parino Lo tiene Parino 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 Se le va a No Ha perdido el balón Lo tiene Lo tiene Gamer 64 Lo tiene Hector Cantor Pero que bien Que se le ha quitado el balón Bien 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 Van a El Terres Goal Pero miren ese golazo Del Terres Y así levanta México Vamos México Tú mueres México Porque la gana México Así es Lo tiene Gabriel ¿Qué? Lo tiene Gabriel Listo Pero se lo quita Está Patrick A ver ¿A quién se le va a pasar? Morales Lo tiene Pana Smith Lo tiene Watt ¿A quién se le va a pasar Watt? Le ha perdido el balón Y ahora lo tiene Morales 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 Lo tiene Pana Pana Panita 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 Pero no tienen Terres Pero se lo quitan Ay Pero que buen estilo de pases Oh Y salió fuera Perfecto Salió fuera Lo tenía Gabriel Que lo tenía Gabriel Listo Ahora sí Lo tenía Gabriel Listo Se prepara Para otro gol Se prepara Se prepara Se prepara Y gol Pero que golazo de Gabriel Que Gol Y México La está llevando Vamos México Lo tiene Pana Lo tiene en Terres Uy Pero miren como se lo quitan Uy Lo tiene Morela Lo tiene Morela Lo tiene Morela Lo tiene Morela Lo, 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 lo Pero sí Lo tiene en Terres En Terres La estrella del equipo Se lo atajaron Estuvo tan cerca Que se lo atajaron Por poquito Carlito Qué buen tiro Lo tiene Parino Lo tiene Parino Ahora sí Lo tiene Parino Uy Así pierde la voz Uy Pero qué descuido de tiro Uy Una chilena Uy Bueno Vamos ese portero Amo ese portero Vamos, vamos, vamos Bueno México la lleva No tiene que haber que No tiene que haber que Se lo basó el varón Ay Se lo intentó pasar Pero vale Salta Tenía que ser Balboa Que estupide Más grande Ah no Menos mal Uy Que cerca Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos México Casi puede Ya tiene ganada la partida Uh Lo tiene Uy Lo tiene Esto es el M64 Pero se nos quitan el balón Oh sí Lo tiene café O sea El café se nos quitaron Lo tiene Parboa Lo tiene Parboa Lo tiene Parboa Lo tiene Parboa Lo tiene 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 No morelle Ahora sí Lo tiene Caro el cake Lo tiene C Papa Gabriel Lo tiene Se prepara Para el colasso Esta chilena llega a ser gol Lo tiene Red Lo tiene Néstor Games64 Lo tiene Néstor Games64 Ya pasa Cantor Y si lo pasa Y falla en el tiro Perfecto Y no pueden contra México Porque ahora lo tiene Gabel La estrella del canal Vamos Gabelito, tú puedes Y GOOOOOOOL Pero miren ese gol de Gabel GOOOOOOOL Pero 8 goles a 2 Impresionante Esto se merece una celebración Por el inicio de este año Y de este partido Así es Se merece toda una celebración Eso y se lo quitaron Lo tiene mires Se lo pasa Palino Se lo pasa Palino 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 Se lo pasa Palino Oh El Terres Ah Jajajajajaja No 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 Olfino 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 Nos Jajajajaja Panicap Hahaha No 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 Ah No ¡Mira palo! ¡Ya lo tenía para el gol! ¡Pero falló! ¡Ay, Anelito! ¡Ay, Anelito! ¡Me hiciste reír! ¡Oh, le tiene un pelotazo! ¡Eso no vale! ¡Para mucho de otras carojas! ¡Solo debas quedar rojo! ¡Lo tiene pana! ¡Lo tiene pana! ¡Pana! 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 ¡Lo tiene en Terrez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En Terrez! ¡Lo tiene! ¡Uy! y para también porque son brutos ahora si no tiene el gran balboa y ha cajado 3 y se termina el tiempo y mexico gana el partido pero que me intermiren esa cantidad de goles que han hecho los jugadores en 33 goles a ver que con cinco goles me encantan los finales felices así es cantor ha hecho dos goles y héctor gamer 64 se lució con un solo gol así es así que mucho respeto para héctor gamer 64 porque se merece un grande saludo así que saludos para héctor gamer 64 así que pero si vamos ahora vamos con francia contra holanda quien será el ganador de estos dos equipos para mí digo que es francia porque sí no me equivoqué era holanda y un gol pero bueno son cosas que pasan bueno pero fue mi error sí fue mi error decir que francia iba a ganar así que no importa bueno son cosas que pasan pero bueno pero sigamos seguimos con alemania contra italia uuuu retorno de tambores quien va a ser el ganador Italia o Alemania a Italia va a ser el ganador ahora sí vamos a ver ya 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 ¿no? ¿porque otra vez? y Alemania ha sido el ganador jajajajajajaja jajajaja jajajajaja AUS LEHOFF TOGOLES RIDEL UN GOOL Y FENER UN GOOL La verdad me sentí decepcionado aquí por Italia Pucha, en serio Ningún gol Para afuera Así que Siguiente pulsado, eh Ahora sí, si viene España contra Camerún ¿Quién será el ganador? Yo creo que va a ser España Joder, coño Así que Vamos por España Porque la va a ganar Vamos, vamos, vamos Y sí Ha ganado España Vamos Vamos España Que se puede Y ha ganado el partido Y tres goles Perfecto Con Nagel, un gol Rabero, un gol Y Goshendo, un gol Felicidades para España De Camerún Fuera Porque sí Porque yo hice un gol Y que hizo Fuera Así que Muchas gracias Así que Ya tenemos los resultados De los ganadores Porque los países Son Argentina Tres goles Brasil Tres goles México Ocho goles Holanda Un gol Alemania Cuatro goles España Tres goles Y eso Y eso ¿Qué quiere decir? Uh, prepárense Porque los que perdieron acá Vamos a ver Qué resultados tiene la tabla de clasificación Vamos allá Uh, España va con cuatro puntos Y México Y México va como siempre Primero Así que Vamos con los puestos México Primer puesto Segundo puesto Alemania Tercer puesto Brasil Cuarto puesto Estados Unidos Quinto puesto Holanda Sexto puesto Francia Séxtimo puesto Gran Bretaña Octavo puesto Italia Noveno puesto Argentina Décimo puesto Rusia Once noveno puesto España Joder coña Y doce puesto Camerún Así es Y así Es la tabla de clasificación Del día de hoy De este capítulo Así es Y bueno gente Muchas gracias Por vernos Y espero que les haya gustado Este lindo capítulo De Capcom Soccer Shop Out Y nos veremos En el capítulo 15 Así que Muchas gracias Y se Me cuidan Besitos Para todos Chau Los Descroyos Am Descroyos Te Vamos Una Muchas Ultra Experi Corta Nos аботa ¡Suscríbete!